Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Te olvidaré Y tú también me olvidarás Nos quedará el recuerdo De nuestro amor tuya No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Punto final A este amor que no prospera Punto final La verdad me desespera Punto final Quedaremos libremente Nuevamente empezaremos Otra vida y aventuras Cada quien felizmente Punto final Punto final A este invierno de torturas Nuestro amor Terminó como antes de la aventura Punto, punto final Seguiremos 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 Nuevamente Nuevamente Empezaremos Otra vida y aventuras Cada quien felizmente Punto final Punto final Punto final Punto final